... Bien, 23.40, último bloque del programa. Habíamos anticipado la presencia de Raúl Sobeo, presidente de la Sociedad Rural de Guayalajara. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Gracias por venir. No, no, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde quieran o más? No sé, no fue una decisión apresurada, digamos, o que lo sorprendió del hecho de que Luis Miguel Echeverria, como presidente de la Sociedad Rural, públicamente apoya la fórmula de Cambiemos en la provincia. Sí, vos sabés que cada uno se es responsable de sus palabras, de sus actos. Yo creo que Luis Miguel es un tipo muy jugado, por ello no comparto ese momento de haber dado un nombre, específicamente el lugar, pero bueno, son personas mayores que son responsables de sus actos, ¿no? Sí, pues yo comentaba al principio que cayó muy mal, por ejemplo, entre los integrantes de la fórmula del sector de masa, digamos, o sea, como cayó mal, digamos, o sea, como que incluso hoy lo iban a plantear en la bolsa, iban a plantear ese malestar en una reunión que tenían en la bolsa de cereales esta tarde, ¿no? Bueno, es un tipo pasional, ¿eh? Es un tipo pasional. Luis Miguel me dice... Sí, por supuesto. Sí, sí, lo conozco, lo conozco de chico. Bueno, hoy por hoy, o sea, usted era... Hay quienes hasta señalan y recuerdan que fue uno de los hombres que más impulsó a De Angeli, digamos, o sea, como que el que lo terminó, el que lo puso en el escenario público, digamos, ¿no? ¿Yo a De Angeli o De Angeli a mí? No, 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 usted a Alfredo. No, no, no. Esto nació el día 10 de marzo de 2008, cuando la noticia, la resolución, y yo ahí, como nunca, salté de donde estaba para hoy y me voy a la ruta. Nunca había sido un activista, nunca había sido... Siempre te portas adentro, pero ese día vi la gravedad de la situación y nos encontramos en la ruta. Y te digo cómo nace la relación, estando ahí en los primeros contactos, cuando Alfredo empieza a tomar esa participación, le dice a Tilio, yo soy un íntimo amigo de Tilio, de hace mucho, del año 92. Y a Tilio está hablando de... Del mellizo. De Tilio mellizo, sí. Exactamente. Entonces le dice, che, Alfredo, atenderlo a Raúl, escuchalo porque es un tipo moderado, una cosa así. Entonces ahí fue que empezamos a estar un poco más juntos. Y a mí, de todo lo que sucedía, me gustaba mirar las cosas un poquito a distancia. Entonces por ahí podía ver lo que venía, o lo que estaba sucediendo, y el que estaba en el montón no lo veía. Y bueno, ese fue mi aporte hacia Alfredo, pero Alfredo yo no lo puse nada. Era un líder innato, un líder natural. Sí, fui y acompañé. Y bueno, no yo solo, sino un grupo que estuvimos acompañando y informándolo del tema. Pero en esa época, algún recuerdo me viene a las cinco y media, seis de la mañana, nos juntábamos en casa a desayunar. Yo ya me tenía leído, escuchar, leído los diarios, y ahí salíamos con el trabajo del día. Después nos íbamos a la ruta. Ese fue un trabajo. Todos los días era así. Sí. Así, cinco y media, mi mujer no esperaba preparar el desayuno, y nos sentábamos a conversar antes que el teléfono empezara a avalar. Así que ese fue un recuerdo más lindo. ¿Cómo hay una especie de impas en la relación gobierno de Uribarri con la gente del campo? O sea, usted nota que como que el gobierno está reviendo su estrategia. Sí, el gobierno saca un comodín ahora que lo está a pulsar, depende de dónde le convenga. Pero concretamente nosotros venimos pidiendo montones de reuniones que no habían sido conseguidas. Vos estarás muchísimo mejor informado que yo, pero te cuento lo que yo sé. Y el 25 de junio se decide ir a Paraná, ahí a una rotonda. Entonces el gobernador dice, los voy a recibir. Comenta que tenía cosas para dar. Como no se concluyó nada, volvemos al 30. El 30 nos recibe. Muchacho, yo ya acá tengo esto para pedir a Cristina para usted. Pero yo sabía de la mentira, sabía del engaño, de la cortada. Y bueno, ahora apretado, apretado, con sedes, dice que va a haber algo, pero esto no es solución alguna. Y no tiene con qué darla. Una provincia que está totalmente endeudada. Yo hasta que no vea los formularios concretos y los beneficios otorgados, ni los festejo. Para mí es una chantada más. ¿Y la realidad hoy cuál es, Raúl, digamos, en la provincia? Digamos, ¿qué es lo que más le preocupa? Vos sabés que a mí no me preocupa tanto la provincia, Daniel, sino como el país. Por ahí, lo entero, pero no tengo otra cosa que inventar. Viste, ante medios radiales, que me preguntan, he estado en otra oportunidad acá. Para mí es grave porque la parte productiva está paralizada. Y no solo el que hace maíz o el que hace trigo o el que va a hacer soja. Buscaba yo esta semana, mientras quería armar un poquito el discurso, algo sobre economías regionales. Le dije, pero, bien, le digo a mi mujer, buscame a ver qué sinónimo podemos encontrar acá para no repetir esa parada. Producción es regional. Cuando se abre la página, empiezo a leer y etcétera. Pero información de la semana, Daniel. La pera, la manzana, la uva, la aceituna, el maní, la lana, el tabaco, los pescados, todo en quebranto. Y vos decís, hay gente que no tiene posibilidad de hacer otra cosa. Entonces, si vos ves todo eso que está mal, más la macro que puede ser la agricultura. Hoy, si vos me decís en la ganadería, si hay un respiro, ¿quién tiene la vaca? ¿Quién está vendiendo el ternero? Pero no el resto de la cadena. El tipo que está engordando un novicio, hoy no le cierran las cuentas. Entonces, cuando vos ves que todo esto está sin producir, ¿de dónde va a recaudar el Estado el año que viene? ¿Cómo vamos a saldar nuestras cuentas de las deudas que nosotros tenemos contraídas? Anticipos de ganancias, impuesto inmobiliario, en los corralones, en las cooperativas, los insumos. Sí, por ahí uno no entiende, digamos, las determinadas políticas que le impiden ingresos, digamos, al país. Estaba viendo el dato del trío, que en los últimos años se perdieron de que entren a la Argentina unos 13.600 millones de dólares, digamos. O sea, uno dice la cifra, es impresionante. No, no, no. Yo tampoco. Yo, es decir, lo que me da mi poca cabeza entender es que esta es una cuestión netamente ideológica. A un sector que tiene poder, que tiene poder económico, o que tenía, lo quieren terminar de dominar. Yo pienso que, si esto sigue, que os quedemos un discurso como el día domingo, vamos a ir presos. los opositores que ya van a haber perdido la fuerza de edad. Bueno, vamos a empezar a empezar. O sea, usted dice, vamos hacia Venezuela. No tengo la duda. No tengo la duda. Entonces, por eso hay que, yo vengo alertando a la población. Estamos por un muy mal camino. Pensemos, antes de votar, venimos votando siempre lo mismo hace tiempo y nos está yendo muy mal. se jactan de los planes sociales dados. Bendito sea, y hay que, pero a esa gente hay que darle trabajo, hay que darle dignidad. Esta gente sigue sometiendo al pobre porque lo tiene como una moneda de cambio, lo tiene prisionero. y nos va teniendo prisionero no solo al más humilde, sino ya tiene prisionero al asalariado, al hombre que no le conviene hacer horas extras porque si hace un mal negocio, si trabaja las horas extras las pierde con el impuesto a las ganancias. Y a nosotros nos va presionando de uno a otro lado que nos va sometiendo. Entonces, esto yo lo veo por un malísimo camino. quienes tengan sentido común vuelvan a repensar su forma de votar. Y a quienes están decididos a cómo votar trabajen para que gente que ignora todo lo que está. A mí me llama mucho la atención que hay productores que no se dan cuenta de que se están fundiendo todavía. Entonces, esa es mi gran preocupación. Si el productor o mucha gente con una cultura que se cree que está bien no se da cuenta cómo será la gente que no tiene nada que ver con el sector o que depende de su sueldo que esté dándose cuotas. Todo es una inyección de plata. El día viernes en una charla del periodista Paulo Rossi decía para mí cualquiera de los tres que ganen ahora llevan el mismo destino. Abrir la puerta central del Banco Central y no saben qué van a encontrar ahí. Así que pero bueno yo creo que dando vuelta a esto hay mucha gente capaz mucha gente con ganas de trabajar un país inmensamente rico uno compara con cualquier otro país que lee tiene información un país que se puede volver a pero nosotros podemos ser más ricos más pobres pero la libertad no podemos perderla. yo le insisto con el tema de la provincia hablando la semana pasada con Alfredo Bell cuando yo le planteaba justamente que más allá de la situación me pareció un error de que se genere violencia en la puerta de la Casa de Gobierno y que de última las víctimas pasen a ser siete policías que no ganan más de seis mil siete mil pesos digamos o menos me reconoció digamos Alfredo esa situación pero bueno él planteaba decir bueno lo que pasa es que hay que entender la realidad del productor incluso me dijo hay productores que fueron por primera vez hasta Casa de Gobierno digamos y porque están nombró esto que usted decía están quebrados digamos o sea no soportan más la la situación digamos ¿no? usted y digo usted porque bueno usted es un hombre de consulta digamos de lo que fue la mesa enlace provincial digamos este no es un un dirigente más digamos ¿no? siempre sé que lo escuchan mucho lo escuchan mucho y y están atentos a su opinión digamos ¿no? pero si uno o sea si uno hace un listado hoy por hoy de la provincia ¿cuál es el sector más afectado? para mí totalmente repudiable lo del acto de violencia ¿no? eso es como o viste va a la cancha un adaptado con una bengala mata a otro y hay 50.000 personas que fueron a disfrutar de una esto acá se genera el gobernador nos había dado cita ese día nos había dado audiencia ¿no? a tal hora pasa una hora pasa dos horas pasa tres horas entonces empieza a presionar cuando empiezan a sentir la presión dicen que el gobernador no está el gobernador es un maleducado porque a nadie le gusta estar esperando y ante una situación de esta naturaleza porque cuando uno debe y no sabe cómo va a pagar el humor cambia entonces provocan creo que un policía tiró gas y ahí se revolea un hueso y desgraciadamente a un pobre desgraciado le pegan un tajo en la cabeza pero acá tenemos sectores distintos en productores Daniel hay sectores hay chacareros muy chicos hay medianos hay grandes y dentro de ellos entre los medianos y los grandes hay gente que además del campo tiene la profesión ¿viste? entonces por ahí puede zafar que va subsidiando con alguno pero el chico ese no tiene que no tiene otro medio ese está embosalado ese tipo además Alfredo él me remarcaba esta cuestión de decir bueno precisan dinero ya ahora fin de mes digamos no le sirve que se lo den después digamos claro porque hay gente que dice bueno tiene la bolsa de soja y la va administrando y llega por ahí a diciembre enero hay gente que se hace vendió todo está sin reservas está debiendo las cooperativas entonces hay gente que te digo no está en la lona está queriendo trepar a la lona y hablando de estas escalas de productores ¿viste? que por ahí se nos cuestiona que ustedes defienden al chico otros dicen no tienen que defender al grande porque nuestro compromiso muy vigente Daniel es defender al chico por supuesto que es el que tiene menos posibilidad de levantar la voz al mediano y es grande de la misma manera porque el grande es el que más aporta al estado el que más empleo genera el que el estado más plata le saca entonces no tenemos el deber de defender a todos por igual yo he sido criticado por ahí te digo defender o conversar en este en esta comisión tenemos muy claro eso nosotros la defensa es para el productor sea la escala que sea por supuesto que tenemos que estar muy atentos al más débil Raúl unas últimas preguntas breves en función de que por lo general son los mensajes que van llegando digamos de los televidentes a esta hora de la noche por un lado cuánto se habla de esta cuestión de por allí del mal uso de los agroquímicos en alrededor de las escuelas rurales digamos que está provocando mucho daño yo sé que es una preocupación suya digamos lo he escuchado alguna vez pero el tema es bueno cuánto se habla esto decirle señores esto no se puede hacer porque acá hay hay maestras hay niños está bien nosotros estamos preparando un trabajo que vamos a ver si podemos sacarlo en octubre seguramente y ahí lo vamos a hacer extensivo a toda la población a gente que tenga que ver en el asunto por ejemplo diplomatología fiscales jueces comunidad en general para podernos seguir informando yo estoy muy preocupado y ocupado no preocupado ocupado en el tema dije en el discurso el otro día que porque habíamos invitado a la asamblea ambiental de Guadalajur a la rural y fueron les agradezco enormemente que su participación a la gente del foro ambiental y le dije que esta institución defiende la vida indiscutiblemente y le dije a mis socios o a mis asociados o a todo creo que estaba ahí quien haga mal las cosas tendrá que rendir cuenta ante la justicia ante el gremio no la sociedad no lo protegerá pero los agroquímicos si vos me decís porque no se corta por los años y el Estado dice prohíbo la venta ahí el Estado se perdería un gran negocio pero lo que va diciendo todas las organizaciones es que son productos aprobados para ser usados por eso dan todas las etiquetas del Servicio Nacional de Senasa lo que si debemos controlar que lo tiene que controlar el Estado porque hay unas leyes impecables en tema medio ambiente nada más que no se no se controla entonces vos sabés que al ser humano cuando vos le dejás el libro abledrío es complicado yo repudio cuando escuchas a que han cruzado un avión sobre una escuela eso me parece un poco pero pero es un tema delicado tal vez no lo podemos conversar en cinco minutos Daniel pero vos vas a ser uno de los invitados a esta charla de debate porque pero es bueno digamos me parece un avance importante todo esto que me está contando ninguna duda ninguna duda que debería ser tomado por otras por las otras entidades en la provincia digamos yo cuando sumo en 2009 la 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 entro a la comisión que en la segunda reunión se da le digo a mi me gustaría interiorizarme en esto porque es un tema creo que es delicado hoy en ese momento había y este bueno que yo abaní con el ambientalismo yo soy productor asesino no yo quiero informarme y después vemos que es lo que que es lo que tenemos que defender o o discutir entonces fuimos tuvimos con el doctor de la cena con la gente de de este de toxicología hemos tenido muchas muchas reuniones el día 17 participamos en Crespo en una en un evento importante que hay de medio ambiente así que estamos en el tema Daniel y queremos dejar este juego abierto porque porque queremos sacar de duda a gran parte de la población yo por lo que leo por lo que informo el glifosato bien usado es un es una herramienta válida para para el doctor y para el país Raúl gracias por la presencia